Quiero reconocer a todos los padres, abuelos, tíos, hermanos que estuvieron en toda esta trayectoria para que ustedes lograran esta meta que hoy estamos reconociendo, el College Scout Bureau, y felicito a Jerry como apoderado, al coach que aunque no está en el día de hoy también le reconocemos su trabajo, su esfuerzo, yo sé que esto no es un trabajo solamente de los jóvenes, porque realmente si no es por los sacrificios de los padres o abuelos o tíos que los llevan al parque y los motivan, y los dirigentes que sacan de su tiempo personal muchas veces para dar la milla extra, son un sinnúmero de factores que los ha llegado a alcanzar, y queríamos hacer esto especial porque, y diferente, porque cosas como esta es lo que tenemos que estar resaltando, las cosas que nos unen, el deporte, poco a poco siempre van a estar bajo las manos de sus familiares, pero va a llegar un momento en la vida de que todas estas experiencias que ustedes están adquiriendo a través del deporte, lo van a usar para el futuro a lo mejor alguno de ustedes sea el próximo Roberto Clemente, Dios quiera, o varios de ustedes lo logren pero eso depende de cada uno de ustedes y cuanto quieren sacrificarse para llegar a esa meta visualizarla y trabajar para alcanzarla, porque no solamente es soñar con ella es que tienen que trabajar día a día para lograr esa meta le doy gracias a los papás, a los muchachos, por el respaldo siempre y seguir trabajando con la niñez gracias Frankie, por la invitación, no lo esperaba que fuera así, la experiencia que se van a llevar estos jóvenes hoy yo sé que se debe a quedar por el gesto de su vida hoy ustedes se añaden a esta celebración y gracias a nuestro representante Frankie que está haciendo lo propio por mantener ese velar por ustedes, por sus familias y le agradecemos a sus padres y aquí en la Cámara de Representantes, bienvenido, muchas permisiones gracias